Es puro sentimiento. Es una persona que te hace sentir muchísimas cosas con su música. No sé, es algo muy grande. Es la música que te entra por los oídos y no hace falta nada. Solo escucharlo. Sabes que cada vez que va a sacar un tema, una letra, sabes que la va a clavar. Si tú estás triste o estás mal o te ha dejado a novia, cualquier cosa sabes que él va a encontrar la frase exacta para que te sientas mejor. Bueno, es mi cantante favorito, no sé. Es mi vida. Lo escucho siempre. Me pongo muy nerviosa, se me acelera el corazón, se me pone la piel de gallina. Hacer música y abrazar. Música se le da donde está a mi lado. ¡Vamos! 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 Semana tras semana ver como cada canción llegaba más gente que la anterior. Así que la verdad increíble. Un orgullo, un orgullo la verdad montar cada concierto con Amcor y después de este escenario ver todos los detalles, ver todo lo que desata. Algo muy muy emocionante. Bueno, para mí, a mí me gusta desde los ocho años el rap. Lo empecé a escuchar el año pasado. Vine también al concierto y me encantan sus canciones. Hacen buenas letras. Me fijo más bien en las letras que compone y son buenísimas. Pues cuando estoy mal normalmente es como la liberación, ¿no? O sea, como que siento lo mismo que él, lo que transmite con las canciones. ¡Vamos! Como lo que hice por ti, volvería a hacerlo otra vez. Y ahora solo queda... ¡Vamos! 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 Oye, vine a ver a Amcor, debería haberme ido ayer. Ponme a ser que voy así aquí, y te, te, te! Empecé la gira con tres colegas y un alicantino que se nos subió en Valencia a la Fulgo y él ha acabado con cuatro hermanos. La verdad es que ha sido una experiencia de la hostia. La verdad es que no me han cumplido, sé que no estoy solo y serás confundido, es que no me puedo desviar, lo tengo con ti más. Te digo la verdad, estar bien con los demás, no resistes, no resistes, no te pases mal. Te digo la verdad, bye bye. Pues es, no sé, es la persona que siento que siempre se da. Yo lo escucho hace poco pero me encanta, o sea, cuando lo escucho me... Yo he tenido el placer de poder grabar y editar todo el disco de Amcor. Ha sido un placer poder trabajar con un artista como él, un artista al que sigo y admiro desde hace muchísimos años. El que no lo puedo presentar, porque nada que me da el menino del disco. Volver a encontrarme con Amcor en los escenarios me hizo recordar a la gira anterior que hicimos juntos y volví a sentir de nuevo esa complicidad que los dos teníamos en el escenario y tener de nuevo esa sensación dentro del cuerpo de saber que tengo a un amigo al lado que está haciendo algo muy grande y no poderme sentir más orgulloso de poder formar parte de él. ¡Yo me acuerdo! La gira Lomón Negro vivía desde dentro está siendo un cúmulo de sensaciones porque hemos reído, hemos llorado, estamos disfrutando y yo creo que esta gira la resumo en una palabra y es amor. Es el amor que nosotros estamos intentando transmitir a la gente que va a vernos a los directos y por supuesto el amor que nos están regalando. Más allá de la violencia, tenemos miedo, emocion en la red, el gracias del amor, De quien nos acompañ�os, de que nos acompañe. Creo que esta gira la ley tiene que llegar a la baja. de lo que es el público, moverme entre ellos, ver emocionarse a la gente, verlas llorar, gritar, saltar, y eso como productor audiovisual y personalmente como su hermano pues me llena de orgullo y me emociona, sí, la verdad me emociona. Amcor y yo hablamos mucho, muchísimo, bebemos más de lo que hablamos, pero hablamos mucho, no hay mes que no pase sin el que nos encontremos, nos sirvamos una mesa llena de errones y hablemos, y hablamos desde el corazón y con total honestidad, entonces pues bueno, para mí es una de esas personas a las que he ido de alguna forma siento que aconsejando en el camino y por eso digo que quizás lo que más orgulloso me hace sentir es ver esa evolución, no solo los éxitos en los que está ahora, que me encanta verlos y me encanta participar de ellos, sino sobre todo la evolución, ver cómo ha pasado de ese crecimiento desde el underground completo hasta el futuro en el que está ahora. y creo que si sigue con la cabeza igual de bien amueblada que la tiene ahora y sigue haciéndolo de la misma forma, creo que le espera una carrera longeva de éxito, y eso es lo que más me gusta y es lo que estoy deseando vivir con él en el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!